Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links y tenemos caja nueva con monstruos nuevos bastante buenos y bueno, muchas cositas. Así que nada, de eso va a tratar el vídeo. Bien, ¿qué cositas nuevas tenemos? Pues bueno, tenemos un aviso de que han tocado una carta, es una carta nueva que acaban de sacar, que es Atrisula, Dragon de la Barrera de Hielo y básicamente está limitado a uno. Como he dicho en el vídeo anterior, creo que era, bueno, en estos vídeos anteriores, que hemos analizado todo lo que va a venir en septiembre, va a venir una lista, una banlist, y bueno, esa banlist ya la podíamos haber visto. Pero no la quiero ver hasta que salga, hasta que se aplique al juego, por el hecho de que... O sea, este señor ya se aplica desde hoy, en teoría, si no me equivoco, ya es desde hoy, pero hay otras cositas que se van a aplicar a partir del día 6, que es cuando va a empezar la Copa KC. Entonces, para ese día ya veremos la lista de banlist, sí, la lista de banlist, ya veremos la banlist con todas las cosas aplicadas tal cual vendrán. Porque esto cambia mucho y pueden cambiar cuando les dé la gana. Entonces, para no sacar 300 vídeos sobre la banlist, pues la sacaremos el día 6, o el día 5, por ahí. Bien, a lo que nos incumbe hoy, pues tenemos nuevos monstruos, bastantes cartas muy buenas, de hecho, bastante buenas, y tenemos dos cositas nuevas. Una es la minicaja, que vamos a ver las cosas más importantes y demás. Y luego tenemos otro pack, que es este pack, ya sabéis cómo funcionan. Que básicamente se compra con gemas o con dinero, eso ya como quiera cada uno. Y básicamente nos vienen 15 sobres de la última caja, que en este caso, pues es esta minicaja. Y aparte de eso, pues nos viene un trisula, y fundas, y esas cositas, y un icono. Bueno, vamos a ver primero la caja, y luego veremos este paquetito, y de paso lo compraremos. Bueno, lo compraré, y veremos en 15 sobres que nos puede tocar, a ver qué nos depara la suerte. Bien, esta caja al ser nueva, pues es de 50 cada sobre, 510 sobres, luego pues tenemos lo de siempre, para comprar con dinero, no hay nada importante, son 100 sobres, y bueno, cuando lo abréis por primera vez, os sale un vídeo, una animación, yo como ya lo había abierto, pues no hay ningún tipo de animación. Aquí nos recomiendan algunas cosas, nos dicen, bueno, las cartas nuevas, o reimpresiones, más bien, que hay, bueno, cositas varias, pero para eso está este vídeo. Bien, lo primero a destacar, o lo primero a fijarnos, son los UR. Y los UR son muy buenos, pero tienen su circunstancia, por así decirlo. Por ejemplo, estos dos señores son muy circunstanciales, dependiendo del deck que utilices. Este un poco menos, pero este no. Y luego este señor sí que es bastante genérico, lo puedes llevar en cualquier deck, y es muy muy bueno. Bien, este señor qué hace, pues primero tenemos un nivel 10, lo podéis ver, es un guerrero sin cronía, y bueno, guerrero y polvo de estrellas. Y básicamente sería la versión, la otra versión de monstruo de sincronía de 10, que necesitamos, pues un monstruo de sincronía cantante, y un monstruo de sincronía que no sea cantante. Es muy fácil de sacar con la habilidad que tiene Yusei Fudo, o sea, es muy muy fácil, porque la habilidad que tiene, a ver si podemos... Camino de la estrella fugaz, por ejemplo, lo podemos sacar con esta habilidad, y simplemente tendríamos que sacar al dragón de polvo de estrellas, y luego pues nos ponemos a sincron fórmula por arte de magia. Necesitamos al dragón de la estrella en el extra, pero aunque no lo llegamos a sacar, pues al tener estos dos de 10, ya los podríamos sacar. Tenemos un 8 y tenemos un 2, y es que necesitamos a sincron fórmula. Sincron fórmula u otro sincronía que sea cantante, no tiene por qué ser sincron fórmula. Pero es la manera más fácil, básicamente. Entonces, bueno... Perdóname un poco la voz, y vamos a seguir. Entonces, digamos que es la otra versión de esa carta, y con esa misma habilidad la podemos sacar fácilmente. Bien, ¿qué es lo que hace? Pues muchas cosas muy chulas. Y bueno, vamos a verlas. Durante el turno de cualquier jugador, si tu adversario fuese a invocar de modo especial uno más monstruos, entonces esto básicamente ya nos cargamos al meta entero, porque, bueno, de hecho nos cargamos cualquier tipo de estrategia, cualquier tipo de baraja, porque todas están enfocadas en invocar especial. Sobre todo en el meta, los héroes, dragón de la rosa, fotónicos, todos estos, funcionan desde que extra, que son invocaciones especiales. Entonces, con esto ya las paras. Si puedes empezar el primer turno y dejarlo en campo, no tienes victoria asegurada, lógicamente, pero sí que va a dar mucho que hablar. Y va a ser un oponente bastante fuerte. Y de paso, pues lo proteges con alguna carta trampa, con libro de la luna, alguna carta mágica que puedas pararlos, alguna hunt trap, y vamos. Tienes el duelo asegurado. Durante el turno, cualquier jugador, si tu adversario fuese a invocar de modo especial uno más monstruos, puedes sacrificar esta carta. Niegas la invocación. Y si lo haces, destruye ese monstruo o monstruos. O sea, puedes parar uno o más y los destruyes, aparte de negar que lo saque. Y durante la infase, si este efecto fue activado este turno y no fue negado, porque esto lo puedes negar, por supuesto, pero si no lo has negado, si no te lo han negado, y si tú empiezas el primer turno y lo puedes dejar en campo, al contrario, no va a tener como negarlo el 99% las veces, porque las cartas trampas que hay para negar ya tienen que estar boca abajo. Entonces, es importante eso. Y bueno, si el efecto, si hiciste este efecto y no fue negado, pues puedes invocarlo de modo especial desde tu cementerio. Entonces, está genial. Te lo pueden desterrar desde el cementerio, en ese turno, hay cositas, pero bueno, quién sabe. Si esta carta es destruida en batalla o si esta carta boca arriba que controlas deja el campo, es dejar el campo, no destruida. Entonces, puede ser que deje el campo por cualquier tipo de tema, destrucción, vuelta a la mano, vuelta al deck, destierro, cualquier cosa. Por efecto, una carta de tu adversario puedes invocar de modo especial desde tu deck extra un monstruo sincronía guerrero. Guerrero, guerrera. Creo que no hay ninguna guerrera, pero bueno. Guerrero de nivel 8 o menor. Esta invocación especial se trata como una invocación por sincronía. Y esto está guapísimo porque no me sé el nombre, pero hay un guerrero de nivel 8 que es sincron o sincron no sé qué, que viene muy muy bien. Incluso, bueno, pues dejarte en otras cosas. Entonces, es un monstruo bastante guay y que básicamente se va a cargar el meta actual. Según desde mi punto de vista, ya te digo que hay bastantes maneras de pararlo, pero al ser nuevo, la gente no se lo espera. Mucha gente ni lo conocerá, entonces es un oponente bastante duro. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos este señor que, como he dicho, puede ir en cualquier deck, casi un poco genérico, nivel 8, un cantante y uno más que no sea cantante, sin vocación sencilla, pero lo que hace es que destruyes un monstruo, destruyes un monstruo de tu adversario en batalla, o sea, y lo mandas al cementerio, tiene que comprarse varias cosas, que destruyes en batalla, lo envías al cementerio. Sé que puede ser complicado, pero ahí está. Durante su próximo turno, tu adversario no puede invocar de mono normal o especial monstruos de 5 o mayor. Y con esto estamos en las mismas. También te cargas todas las invocaciones del extra deck que hay actualmente, o al menos las más fuertes. No todo, porque los X y Z, por ejemplo, aquí no están incluidos y es algo que no me gusta. Pero, como los X y Z que se invocan actualmente, los grandes, que son los problemáticos, los fotónicos y demás, son de rango 8, por lo tanto necesitas monstruos de nivel 8, sí que puedes tener suerte y a lo mejor puedes pararle esos monstruos base de 8 y luego que no puedas sacar al X y Z. Pero, no me parece tan bueno como el otro, pero ahí está. Si en ciertos ex, por ejemplo, al dragón rojo, dragón como se llame, dragón de la rosa negra, por ejemplo, lo paras, porque es un 5 mayor y es un monstruo y lo paras. Y lo bueno de esto es que si tú atacas, destruyes al monstruo, al contrario, lo envías al cementerio, aunque a ti luego te destruyan al blader que armes y, te da igual, porque el efecto ya se ha activado. Entonces, ya te lo pueden quitar del campo que él no va a poder invocar. 5 mayor, de nivel, no de grado, eso es lo malo. Si pusiera rango, rango nivel, entonces ahí ya sí que sí, sería una bestialidad de monstruo. Pero, bueno, tenéis verdad que tienes que destruir y bueno, tiene sus circunstancias. Está bien para un turno 2, si le puedes bajar el campo a él, bajar las mágicas y trampas, o protegerte al blader carmesí de alguna manera, destruyes algún monstruo y bueno, puedes complicarle la vida. Está bien. Y luego tenemos a Trisula, dragón 0 de la barrea de hielo, que para, bueno, el efecto este está muy guay, pero, tendríamos que ver el, el efecto de Trisula, el primer dragón, o sea, y luego vendría este señor, pero bueno. Un cantante más 2, o monstruos que no sean cantantes, entonces la invocación es complicada. Si utilizas monstruos normales, no. O sea, pero si vas a utilizar, por ejemplo, de base a Trisula, pues sí, tienes Trisula, cantante, y tienes que ajustar los niveles bien, pero se puede hacer. Bien, cuando esta carta es invocada por sincronía, puedes desterrar estas 3 cartas que controle tu adversario. Esto, ya está, tú lo invoca por sincronía y destierras. Aunque te destruya el monstruo, esto es un efecto de invocación, así que no tiene nada que hacer, básicamente, solo negártelo, si tiene alguna cosa, y si no, se aguanta. Y las cartas son desterradas, no destruidas. Entonces, también fastidias, bastantes efectos, como puede ser, pues bueno, este no. Como puede ser, pues otros monstruos que activen efectos cuando son destruidos, por ejemplo. Esto va a ser desterrado, pues ya está. Y con mágicas y trampas pasa lo mismo, destierras hasta 3 cartas, las que sean. Así que está genial. Si esta carta es invocada por sincronía, controlada por su dueño, es destruida por una carta de adversario, veis, por ejemplo, esto tiene un efecto de destrucción, puedes invocar de modo especial, desde tu deck extra o cementerio, un trisula dragón de la barra de hielo, su ataque se convierte en 3.300, y después divide la mitad del ataque, de cualquier monstruo boca arriba, que controle tu adversario en ese momento. Y además niega sus efectos. Entonces, este viene muy bien, viene en buena combinación, con el trisula. Lo malo es que eso es un efecto de... Tienen que destruírtelo. Si no te lo destruyen, no se activaría. Entonces, un destierro, por ejemplo, pues te quedas expuesto. Pero a mí me gusta el primer efecto, y por ese simplemente para mí ya vale la pena. Un segundito, un traguito de agua, y ahora estamos de vuelta. Posdata. Sé que el vídeo es largo, pero me parece bastante necesario para explicar todas las estrategias y los funcionamientos de las cartas. Bien, y ahora vamos a hablar un poquitín de alguna más. De 3, 4, de estas 4, por ejemplo, y luego nada. Esto lo vemos por encima, y ya está. Bien, aquí tenemos monstruitos un poco genéricos, aunque sí que están centrados en un arquetipo. Por ejemplo, este está centrado en ala negra. Lo vais a ver por el efecto y demás, pero bueno, lo podéis sacar con cualquier tecla, verdad. Y es un monstruo de... Bueno, vamos a verlo ahora. No nos... No vamos a correr. Primero, guiverno rojo. Este sí que es un tecla, es un monstruo genérico, y es un monstruo de sacar, utilizar el efecto, y ya está. Luego lo que pase con él ya te da bastante igual. Durante el turno, cualquier jugador, si un monstruo con un ataque mayor al de esta carta es invocado por... De esta carta invocada por sincronía, o sea, este monstruo tiene que estar invocado por sincronía, nada más, el contrario no. En el campo, puedes destruir al monstruo boca arriba con el ataque más alto en el campo. Si hay un empate, tú elijas este efecto, solo puede ser utilizado una vez mientras esta carta esté boca arriba en el campo. Entonces, básicamente, es un petador, un petador de monstruos. Tú lo invocas por sincronía, activas el efecto y destruyes al que tenga mayor ataque. Se entiende que si lo sacas es para destruir alguna carta, al contrario, a lo mejor, pues quieres destruir alguna tuya para desencadenar algún efecto, también podrías, pero bueno. El funcionamiento principal es ese. Bueno, está muy guay, la verdad, o sea, está guapísimo. Es un nivel 6, lo puedes invocar bastante fácil, la verdad. Y es la única utilidad que tiene, sacarlo y destruir un monstruo. Luego ya, pues lo que pase con él. Tiene buen ataque, si te aguantan del campo, pues puedes atacar con él y hacer más cosas. Pero básicamente, el único efecto que tiene es ese y es por lo que me parece muy muy útil. Entonces, yo lo utilizaría, por ejemplo, como un monstruo de transición, si puede ser, que es lo invoco, destruyo al monstruo que quiero y luego, si puedo, en ese mismo turno o lo protejo y en el siguiente, pues le pongo a algún cantante más y convierto el 6, pues lo convierto en 8, lo convierto en 10, lo convierto en 9, bueno, en 11, o yo qué sé, en lo que sea. Y bueno, encadeno otros efectos y otras cositas, básicamente. Lo mismo pasa con este señor, también es un monstruo de transición y este sí que es un monstruo de transición. Y bueno, vamos allá. Un cantante y otro que no sea un cantante, nivel 6, fácil de sacar. Si esta carta es invocada de modo especial, esto es curioso porque es de modo especial, entonces a lo mejor desde el cementerio también te sirve, habría que verlo, pero en principio también. Si esta carta es invocada de modo especial, infliges 400 puntos de daño a tu adversario y después un monstruo boca arriba que controla tu adversario pierde 800 de ataque y defensa. Lo mismo, es un efecto de invocación, tú lo invocas y se aplica esto, luego ya da igual lo que pase con él. Solo puedes utilizar este efecto tal tal una vez por turno. Durante tu main phase puedes invocar de modo normal un monstruo a la negra además de tu invocación normal. Solo puedes ganar este efecto una vez por turno. Bien, ¿por qué es un monstruo de transición? Pues por lo que habéis visto, lo invocas de manera especial, incluso desde el propio cementerio, entiendo. tú lo invocas eso, lo invocas al campo, le haces daño al contrario y lo importante es que le bajas el ataque a un monstruo del contrario y luego te invocas un ala negra cantante, conviertes el 6 en 8, en 9, en 10, en 11, en lo que quieras. Y bueno, cuando salgan los links, pues si quieres combinar de alguna manera con algún link, pues lo sacas, sacas un ala negra, haces un link 2, yo que sé, las cosas que van a venir en un futuro. Pero lo bueno es eso, que aparte de invocarlo, él te permite hacer otra invocación de la negra, entonces puedes llenarte el campo y puedes ir escalando niveles. Y está guapísimo, o sea, está muy bien. Es la utilidad que tiene, básicamente. Salir, hacer daño, bajar ataque y sacrificarlo para atraer algo más fuerte. Luego tenemos Archidemonio, Inferno, Médico de la Perdición, también es un monstruo así, de estos de paso, por así decirlo. Están buscando otro nombre, pero no sé cómo describirlos bien. Pero bueno, es un monstruo de sacar, utilizar y ya está. Una vez por turno puedes seleccionar una carta boca arriba en el campo, ni hagas sus efectos hasta el final de este turno. Y después, si no tienes cartas en tu mano, puedes destruirlo. O sea, ni hagas el efecto de cualquier carta, básicamente boca arriba. Y si encima no tienes cartas en tu mano, pues destruyes esa carta. Mientras no tengas cartas en tu mano, si esta carta batalla con un monstruo adversario, cualquier daño de batalla que esta carta inflija a tu adversario se duplica. Esto, bueno, puede servir en alguna estrategia, no lo sé. Un monstruo de sincronía de oscuridad que fue invocado usando esta carta con material puede hacer hasta dos ataques. y eso es lo bueno. Y es por lo que digo, esto sirve para atraer al campo, niegas efectos de un monstruo, de paso, si puedes, lo destruyes, luego te sacas algún cantante o algún otro de seis, te haces un X y Z, te haces un cantante de mayor nivel, o sea, un sincrono de mayor nivel, en un futuro te haces un link, yo que sé, lo que venga. Esto básicamente es para la sincronía, para hacerte un sincronía de oscuridad de mayor nivel. Entonces conviertes el seis, lo mismo, en un ocho, en un diez, en un once, en un doce, lo que quieras, y ese de oscuridad que venga, pues puede hacer dos ataques. O sea, es un efecto extra que tiene aparte de lo que vaya a tener esa carta. Entonces me parece algo muy, muy potente, la verdad. Y, bueno, así son un poco todos, la verdad. Este también. Este no es exactamente como eso, pero también serviría básicamente para eso. Es nivel nueve, ya es un putín más difícil de sacar, gana quinientos por cada carta en tu mano, entonces, bueno, puedes llegar a tener seis o si utilizas alguna carta mágica más. Bueno, en realidad, hasta el final del turno puedes tener las que quieras, al final del turno solo seis. Solo puedes usar los siguientes efectos una vez por turno. Si esta carta es invocada por sincronía, puedes robar tantas cartas como el número de no cantantes usados para su invocación por sincronía. Este efecto ya puedes tener muchas estrategias con él. Eso está muy, muy bien. Te puedes montar, por ejemplo, con la habilidad de cartas del abuelo, que es una exodia. Puedes llegar a sacar esta cosita en el primer turno y luego puedes empezar a robar cartas. O sea, que está bien. Y el segundo efecto, que es el efecto rápido, que es el que creo que más se va a utilizar. Puedes descartar dos cartas, o sea, las que sean, y después seleccionas una carta en el campo la que sea, la destruyes. Volvemos a tener otra carta que destruye y es el efecto que a mí me parece ilútil. Básicamente tú lo sacas, lo pones en defensa, por ejemplo, descartas dos cartas y petas algo suyo, algo que te vaya a molestar. Luego, pues nada, tenemos cartas de apoyo, o sea, tenemos cartas extra, por así decirlo, para los arquetipos de alas negras, para los dragunidad, tenemos monstruos, tenemos sincros, tenemos varias cositas, algún infernico suelto también y lo que tenemos también nuevo son los barrera de hielo. Los señores barrera de hielo, pues tenemos muchísimo aquí, básicamente, pues bueno, para centrados en Trisula, que son los monstruos poderosos de los de barrera de hielo, pero tenemos bastantes cartas de apoyo para ellos, entonces, si queréis montaros un deck de barrera de hielo, pues tendréis que tirar aquí, básicamente. Y luego, no sé qué más contaros, aquí tenemos otro ala negra, que es bueno, por aquí lo veis, es de nivel 2, parece débil, pero no. Si esta carta es evocada por sincronía, usando un monstruo ala negra con material, mientras esta carta esté boca arriba en el campo, se trata como un monstruo cantante, entonces ya tenemos un cantante de 2, para poder sacar, pues otras cosas, por ejemplo, o tenemos este de 6, de alguna manera, si podemos sacar a este señor, pues 6 con 2, ya tendríamos 8, o sea, como he dicho, hay muchas cositas, muchas cositas, y aparte de eso, también dos veces por turno, que esto es mucho, esta carta no puede ser destruida. Luego, también tenemos cartas genéricas, tenemos esta, y creo que había alguna mágica por ahí o algo así, pero bueno, esta por ejemplo, no sirve para nada, es un vanilla, está ahí, oye, se agradece, a lo mejor en algún deck, alguna estrategia, se le puede sacar, pero, en principio es un monstruo normal y corriente, encima hay nivel 6, o sea, que bueno, y nada, tenemos cositas, para apoyar así un poco, otros decks, otras estrategias, unas cositas más genéricas, algo para los X y Z, bueno, un poco de todo, lo importante aquí, son los alas negras, y los barreras de hielo, y luego, pues tenemos algún infernico suelto, que puede venir bien para el apoyo de los infernicos, pero bueno, los suyos barreras de hielo, y luego también los alas negras, bien, dicho todo esto, que van 20 minutos de vídeo, vamos a ver esta cosita, tan chula, y este es un lote, ya sabéis cómo funcionan estos lotes, tenemos lotes por 850 gemas, o por dinero, 7 euros, tú pagas, y te llevas la carta, la carta que venga del lote, pues super polimerización, tresula, lo que sea el lote que queráis comprar, estos lotes tienen un tiempo, luego del tiempo pasan a costar dinero, o sea que, bueno, no los dejéis pasar, básicamente, yo por ejemplo, lo único que me he comprado, ha sido este por gemas, el resto no los he comprado, y ahora voy a comprar el de tresula, estos los voy a guardar, para cuando salga, alguna caja que me interese, porque aparte de, aparte de lo que son las cartas, también te traen sobres, de la última, del último, bueno, de la última caja que haya salido, en este caso, pues es, Stars of Synchro, entonces, todas vienen de Stars of Synchro, si tú las compras ahora, te llevarías sobres de Stars of Synchro, sale más barato esto, que comprar los sobres por separado, por supuesto, son 15 sobres, que serían 1500 gemas, aquí las tienes por 850, y aparte de eso, una carta, así que vamos allá, vamos a comprar, y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué nos toca, no vamos a saltar la animación, ya que son 15 sobrecitos, vamos a ver, bueno, primero nada, empezamos bien, B, X y Z, bueno, puede salir para algo, un barrera de hielo, aquí que tenemos, que no he hecho clic, barrera de hielo, vale, lo que más me importa, es que me toque variado, que se me puede tocar una copia de cada uno, mejor que mejor, porque luego ya me montaré yo mis cositas, bueno, para los infernico, no utilizo infernico, no tengo ningún deck de infernico, pero bueno, yo qué sé, como he dicho, me gusta que vengan cosas diferentes, bueno, de momento, hay una así por sobre, que se repite, los restos diferentes, nada de lo que busco, nada de lo que me interesa, de hecho, solo me interesan las UR, sé que suena un poco así, pero no quiero más copias, no hacen falta, si no me tocan, no me quejo, bien, 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 una UR, vamos a ver qué tenemos, al escudo, remórfico, y, uy, bien, eh, trisula, me gusta, me interesa esta, básicamente por el combo de los trisula, de los de barrera de hielo, que algún día me haré la baraja, y me interesa la otra UR, ya no me va a tocar, ya me ha tocado aquí una UR, pero bueno, la verdad, encantado, genial, bien, no voy a gastar más gemas, ya que la caja va a seguir ahí, y, básicamente, quiero ver cómo va a venir el nuevo mundo, cuando venga, eh, que a lo mejor viene final de mes, y no hay nuevo mundo, quién sabe, pero lo que estamos esperando es que sí, que haya nuevo mundo, y ahí, pues, ya gastaremos todas las gemas que tengamos, ¿por qué no me corre prisa? ahora mismo no me hace falta, a lo mejor si para la siguiente copa KC, a lo mejor, si los barra de hielo, pues, cogen fuerza, quién sabe, bueno, ha estado bien, o sea, me ha valido la pena, otro de ese, para quién lo quiero, y, tenemos un sobre más, el 15, otro UR, esto no me lo creo, no, no, no es un UR, es un SR, sí, bueno, dragunitas sí que tengo deck, bueno, tengo cartas, es que puede estar bien, cuatro copias de este señor, que no sé para quién lo quiero, tres copias de este señor, al menos ha sido en rarezas diferentes, así que bueno, luego este, al parecer, ya lo tenía, o sea, que debe ser algo que ya ha venido en el pasado, dos copias, esto sí, esto también estaba ya en el pasado, lo más importante, esto, o sea, esto ya ha valido la pena, gracias a esto, y a la que viene con el sobre, así que genial, y luego, pues bueno, alguna cosita, cosas para los de barrera de hielo, está guay, en un, en un vídeo futuro, en un futuro vídeo, hablaremos de un deck, de barrera de hielo, pero de momento, esto sería, básicamente todo, esto sería el vídeo, aquí tenemos a nuestro señor, Trisula, que no lo hemos visto, así que vamos a verlo, un cantante, y dos o más monstruos, que no sean cantantes, es de nivel 9, cuando esta carta, es invocada por sincronía, puedes desterrar, hasta, una carta, tanto de la mano, el campo, y el cementerio, de tu adversario, la carta de la mano, se elige al azar, este está, muy, muy bien, eh, voy, 500 gemas, por lanzar en caja, perfecto, se acabo de gastar gemas, me acabo de dar 500 gemas, genial, eh, porque esa carta está genial, esa carta está genial, por el hecho de que, petas una en campo, petas en cementerio, también creo que ahora mismo, lo vamos a ver, para no hablar mal, para no liarlo, aquí tenemos, por eso está limitado a uno, sí, básicamente, mano, campo y cementerio, entonces, petas de campo, petas de mano, y petas de cementerio, de mano, puedes fastidiarle, si le petas algo, que él vaya a utilizar, o simplemente, para molestar, de campo, te limpias cualquier cosa, o sea, está muy, muy bien, y luego, si sacas a la versión suya, a la mejorada, pues, petas algo que no quieras, y luego, cuando invocas este, petas otras tres cartas, o sea, que en un turno, puedes llegar a destruirle, cuatro del campo, así, porque sí, y luego, pues, desde el cementerio, lo mismo, le petas, algún handtrap, que tenga ahí en el cementerio, algún roid, alguna cosa así, que pueda utilizar, el tocino, o cualquier cosa así, o si no, pues le petas algo, que sepas que vaya a poder sacar al campo, y quiera utilizar en un futuro, entonces, bueno, también puedes, o sea, está muy bien, nada, vamos a dejarlo por aquí, en un futuro, como he dicho, voy a traer un deck de estos señores, de los de barra de hielo, centrados en estos, por supuesto, poder sacarlos, a poder ser en un turno, sacarlos ahí rápido, para destruir todo, porque es buenísimo, cuatro cartas, son muchas cartas, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo, perdonar la duración, dejarlo que creáis abajo, en los comentarios, y nos vemos en la próxima.